María, ¿cómo sabes si quien le visita se trata de un alma del purgatorio o de alguien vivo de carne y hueso? Cuando viene por la noche reconozco inmediatamente a un alma del purgatorio por su luz. Tienen la misma luz que si fuera de día. No irradian nada de luz, por lo que todo alrededor permanece oscuro, pero ellas mismas tienen luz, y por supuesto las reconozco inmediatamente como benditas ánimas del purgatorio. ¿También vienen durante el día? Lo hacen, pero cuando vienen durante el día solo me doy cuenta realmente de que se trata de un alma del purgatorio cuando desaparecen. Hasta ese momento no puedo estar segura. En ambos casos, tanto de noche como de día, si intentara tocarlas, no habría nada allí. ¿Ha venido algún alma a visitarla aquí, en su casa, durante el día? ¿Y en ese caso, cómo sabría decir que era un ánima bendita? Bueno, las almas no llaman a la puerta como ha hecho usted, y por supuesto no saludan dando la mano. Serían dos señales para darme cuenta de que se trata de un alma del purgatorio. ¿Ha estado alguna aquí últimamente, durante el día? Sí, y recientemente ocurrió algo insólito al respecto. Me encontraba aquí sentada, escribiendo, y cuando levanté la vista había una sentada justo allí, en esa silla. No me había pasado antes, y debo decir que me sorprendió un poco. ¿Cuántas almas vienen a usted durante la noche en comparación con las que vienen durante el día? Al principio solamente venían durante la noche, pero a partir del año mariano, de 1954, también empezaron a venir durante el día. Actualmente diría que vienen casi la misma cantidad durante el día que durante la noche. María, ¿puede contarme otro caso, aparte del suyo, en el que almas de personas fallecidas hayan sido vistas a plena luz del día? Sí, sucede con frecuencia. Dos hombres de nuestro valle llevaban un carro tirado por caballos repleto de madera, y por alguna razón los animales tropezaron, y parte de la carga se cayó al camino. Mientras comenzaban a apilar de nuevo la madera, uno de ellos comentó, Dios mío, ojalá viniera alguien a ayudarnos para no bloquear el tráfico más tiempo. De repente aparecieron dos hombres y comenzaron a ayudarles, y en unos minutos lo habían despejado todo, reacomodando y asegurando la madera en el carro. Cuando terminaron, los dos primeros dijeron, gracias, y los otros dos se alejaron. Al poco tiempo una de estas personas que estuvieron ayudando con la madera se me apareció, y me comentó que si le hubieran dicho, gracias a Dios, en lugar de solamente gracias, habrían ido al cielo directamente. Como no fue así, tuve que rezar un poco para que fueran liberados. Como sabe, el amor se manifiesta frecuentemente con pequeños gestos, con palabras y con acciones. Así pasa también con las benditas ánimas del purgatorio. Incluso lavar el suelo de la cocina, cuando uno realmente no tiene ganas, si se hace por amor y se ofrece por las almas del purgatorio en general, o por una en particular, las ayudará enormemente a que sigan su camino. Si se trata de limpiar la cocina, ayudará a alguien que durante su vida no mantuvo su casa ordenada para su familia. Cuando un alma del purgatorio la visita, ¿es consciente de lo que la rodea o solamente de usted? ¿Existe alguna prueba que demuestre que es consciente de la habitación y de los objetos que hay? Sí, creo que sí, porque cuando caminan por el cuarto no atraviesan la mesa. Y deben saber de la existencia de las sillas y una de ellas, como ya he dicho, se sentó en esa silla hace poco. Cuando aparecen, ¿llegan atravesando la pared? No, simplemente aparecen o entran por la puerta y la cierran detrás de ellas. Varía, pero normalmente me despiertan con un golpe o llamándome. Y cuando me despierto están al pie de la cama. Eso es lo más usual. ¿Cuánto dura la visita? Generalmente ocurre muy rápido y desaparecen de nuevo, solamente un par de segundos. La mayoría de las veces cuando aparece una, suelo decir simplemente, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella me responde, por ejemplo, necesito cinco misas. Y en ese instante desaparece. Pero si se quedan allí, esa es una señal. Significa que puedo hacerle preguntas o darle nombres de los que me han pedido información. Esto puede durar dos o tres minutos. Y en raras ocasiones me contestan inmediatamente. Generalmente esa alma desaparece y debo esperar semanas o incluso meses para que venga otra y me responda a esas preguntas. Pero en ocasiones, muy raras, responden inmediatamente. ¿Le ha permitido a alguien alguna vez estar presente cuando le visita una bendita ánima del purgatorio? Muchas personas me lo han pedido, pero las almas me han dicho que no deberíamos ser curiosos en estos temas. Así que realmente no quieren que haya a nadie. Una vez me encontraba en una ciudad con una mujer que tenía la casa repleta de turistas. Y me preguntó si podían estar presentes cuando me visitara una para ver o escuchar algo. Yo le respondí, bueno, puede que oigan algo, pero dudo mucho de que nadie pueda ver nada. Me aseguré de preguntar si había alguien con problemas de corazón. La sabía, así que dije que no. Lo pregunté porque si alguien sufre del corazón y veo, escucha algo y cree que se trata de un alma del purgatorio, podría sufrir un ataque. Entonces mi amiga me preguntó si yo podría dormir en el cuarto próximo al suyo y dejar la puerta abierta. Y acepté, pensando que si no les gustaba a las almas, entonces no se presentarían. Pero una sí se presentó después de todo. Y me pidió que rezara un Padre Nuestro con ella. Lo recé en silencio y era imposible, por lo tanto, que alguien me escuchara. Pero el alma la rezó en voz normal y luego desapareció. Al día siguiente mi amiga actuaba de un modo extraño, lo que me hizo preguntarme qué le pasaba. Entonces le dije, ¿estás bien? Sí, pero déjame preguntarte algo. Estuve anoche rezando un alma a un Padre Nuestro contigo. ¿Por qué lo dices? Anoche oí rezar un Padre Nuestro y sonaba como si saliera del fondo de una cueva profunda. Tuve tanto miedo que no dejé de sudar. Y entonces tuve que decirle que había sido la primera persona que conocía que hubiera escuchado algo durante una de mis experiencias. Usted ha dicho, si a las almas del purgatorio no les gusta. Sí, sí, pero eso es solo una forma de hablar. Porque si aparecen o no, eso depende de la Madre de la Misericordia con el permiso de Jesús. ¿Ha venido alguna vez un alma mientras estaba con otras personas, personas vivas, quiero decir? Sí. Una vez una monja y su hermano estaban aquí conmigo y de repente apareció un alma. Le pregunté qué necesitaba y lo hice en voz muy baja para que nadie lo notara. Recibí una respuesta y desapareció. Entonces la religiosa me preguntó, ¿acaba de tener una visita? ¿Por qué lo pregunta? Durante un momento parecía un poco distante. Sí, acaba de estar una, pero hice todo lo que pude para que no se notara. Ah, sí, pero aún así la sentí, dijo la religiosa. Ahora que he estado aquí con usted, ¿aumenta la posibilidad de que mis familiares difuntos la visiten? No, no aumenta. Solamente sus plegarias, sus esfuerzos y un amor con obras por ellos aumentará la posibilidad de que Dios les permita acercarse a usted o a mí. Las almas pueden acercarse a mí solo si Dios lo permite. Nada de lo que alguien pueda hacer aquí afecta en forma alguna que vengan a mí o a cualquier otra persona. ¿Ha grabado alguien alguna vez sus conversaciones con las almas del purgatorio? Una vez en Viena, alguien había escondido una grabadora en mi cuarto, pero cuando la sacaron y la encendieron, todo lo que se escuchó fueron mis preguntas y los golpes que me habían despertado. Las respuestas que me dieron, y esa noche sí que las hubo, no se grabaron. ¿Han tratado de espiarla mientras hablaba con un alma? Sí, me ocurrió hace muchos años cuando unos niños treparon por una escalera de noche para vigilar y escuchar. Se asustaron un poco cuando me vieron tomar algunas notas y me escucharon hacer algunas preguntas. Además, tuve mis sufrimientos en ese momento, lo que les afectó aún más, pero no escucharon nada ni vieron al alma que se encontraba conmigo en ese momento, cuando me enteré de lo que había pasado, pero que los niños no habían visto ni oído nada, le pregunté a un alma cómo podía ser eso. La conversación que siguió fue la siguiente. Me dijo que no pudieron ver nada porque los niños todavía están vivos. Sí, pero yo también estoy viva después de todo, y sin embargo, puedo verte y escucharte. Tú nos perteneces. Nosotras estamos en la oscuridad. El camino hacia ti es luz. ¿Qué quiere decir nos perteneces? Mediante tu voto te entregaste a la Madre de la Misericordia de una manera especial. Ella te entregó a nosotras. Por eso el camino hacia ti es luz para muchas almas. Haces bien al aceptarnos con amor y dolor. De esta forma nos puedes liberar más rápido. Tú sufres menos, se te dan más gracias y méritos, y también puedes interrogarnos acerca de las personas por quienes preguntas. ¿Ha visto a todas las almas por las que ha preguntado? No, ciertamente que no. Y esto se debe a que cuando un alma se me presenta, sólo puede darme como respuesta hasta 20 nombres cada vez. Por lo tanto, realmente sólo he visto a una pequeña proporción de todas las almas por las que he preguntado. ¿Han mostrado algo de sentido del humor alguna vez? Bueno, en una ocasión. Se trataba de un profesor y mientras se encontraba parado delante de mí le pregunté, ¿dónde vives? Me respondió, en una casa. Y cuando se lo comenté al sacerdote me dijo, ves María, no debes ser tan curiosa. Pero a no ser por esa vez, no muestran realmente sentido del humor. Nunca las he visto reír. Tienden a mostrar una apariencia paciente, sufrida. ¿Y le ha sucedido algo gracioso con alguna otra persona que no puede hacerse una idea de lo que usted experimenta? ¿Puede pensar en alguna situación divertida? Sí, en una ocasión. Me ocurrió una vez que una persona a la que conocía vino a verme y encontró la puerta abierta. Se acercó hasta ella, aquí mismo, y simplemente la empujó y abrió sin llamar. Cuando levanté la vista, como estoy tan acostumbrada a las visitas, vi una cara que se asomaba y pregunté, ¿qué puedo hacer por ti? Al instante grito, ¡no soy un alma, no soy un alma! ¿Ha intentado tocar alguna bendita ánima sin contar con la primera vez? No realmente, pero sí me sucedió que una vez, me imagino que debía estar durmiendo profundamente, me desperté porque sentí que una mano me tocaba la cara y pensé, ¿qué es esto? Y cuando me desperté por completo vi que se trataba de un alma. Sentí de verdad su mano, pero cuando intento tocar a una no siento nada, o como mucho siento algo de frío. Solamente aparecen de una en una o también lo hacen en grupo. Muy pocas veces vienen en grupo y en esas ocasiones todas necesitan lo mismo para ser liberadas. ¿Se le ha parecido algún ánima bendita que no fuera de Europa central, por así decirlo, austriaca, suiza o alemana? Y si es así, ¿cómo las entendía? Sí, muchas veces. Me han visitado almas de personas africanas y asiáticas, y cuando me hablan, hablan en alemán, un alemán estándar, aunque a veces es un alemán medio cortado. Puede tratarse del alma de una persona japonesa que tiene toda la apariencia de ser japonesa, por supuesto, pero que me habla en alemán. También me han visitado almas de personas de América, españolas, húngaras, polacas y muchas otras. En el caso del alma de la persona japonesa, ¿vinieron sus familiares japoneses a usted y le trajeron sus nombres? No, en la mayoría de los casos de países lejanos se les permite venir sin que sus familiares lo pidan. De hecho, he tenido muchos extranjeros aquí, pero no de África o de Asia. Hace poco llegó un autobús con peregrinos de la Polinesia, y eso sí que queda muy lejos. ¿Las almas del purgatorio se le aparecen con una frecuencia predecible? ¿Puede saber por adelantado si van a venir, digamos, el martes o el jueves? No, generalmente no hay forma de saberlo, pero sí puedo estar segura de que una vendrá el primer viernes y sábado de cada mes. ¿Y cada cuánto la visitan últimamente? Aproximadamente tres veces a la semana, y durante el mes de noviembre vienen con más frecuencia, al igual que durante la cuaresma y adviento. Si rezamos por las almas del purgatorio y después las pedimos algo, ¿hay alguna diferencia en que se lo pidamos nosotros o lo hagamos a través de usted? No, no la hay. La única diferencia sería cuando yo les pido que me digan qué necesitan en concreto para ser liberadas del purgatorio. Es una manera muy clara de asegurarse de ello, pero con las oraciones habituales y las demás peticiones, las almas no reaccionarían de modo distinto si usted las preguntara o lo hiciera yo por usted. Depende de su fe y de su confianza, y también de su habilidad para observar y escuchar. ¿Y cuando les pedimos que nos ayuden, basta con pensar lo que queremos o debemos pedirlo en voz alta? Las almas no pueden leer nuestras mentes, pero sí conocen nuestros sufrimientos, y con ello también comprenden muchas de nuestras verdaderas necesidades, y por lo tanto intervendrán por nosotros. Pedirlo en voz alta garantiza que lo escuchen, pero puede estar seguro de que con un susurro es suficiente. Siempre están a nuestro alrededor, pero no le recomendaría que comenzara a hablarlas en público. Y por supuesto, Jesús conoce nuestros pensamientos, entonces si se lo pedimos en silencio, nuestra petición también le será transmitida por la Madre de la Misericordia. Si alguien le envía una carta preguntando por un nombre, y no recibe respuesta durante un largo periodo de tiempo, o no sé, entre ocho meses y un año, ¿qué cree que deberían pensar entonces? Si no recibo nunca una respuesta, eso significa que esa alma está perdida y en el infierno. Pero no recibir una respuesta durante un tiempo largo no significa que sea así. Simplemente no puedo empezar a escribir cartas diciendo que para tal y tal pregunta aún no he obtenido respuesta. Es posible también que un alma se encuentre ya en el cielo cuando un familiar o un amigo me preguntan por ella, y si ese es el caso me entero rápidamente. Pero estoy prácticamente segura de que de todos los nombres por los que me han preguntado he obtenido una respuesta si se encontraban en el purgatorio en ese momento. Y recuerde también que las cartas pueden perderse. A veces sucede. María, al mirar alrededor veo que hay muchos cajones pequeños. Me pregunto si hay en ellos miles y miles de nombres de personas de los que está esperando una respuesta. No, no realmente. En esos cajones guardo muchos papeles y otras cosas mías. No se olvide de que solamente cree en mi testimonio y en mis experiencias un mero 25% de los sacerdotes, y menos aún de los católicos no practicantes, por no mencionar a los no católicos y no cristianos. En otra época, hasta hace algunos años, había varios cientos de nombres, pero últimamente la cantidad de nombres supera a los mil. Sin embargo, nunca han sido miles. ¿Pide algo a cambio por ayudar así a la gente? Nunca. El amor especial que siente Dios por los que confían en Él es quien me cuida. ¿Puede alguien enviar un alma a otra persona? ¿Cuántas veces me hubiera gustado poder hacerlo, en especial con aquellas personas que se ríen de las ánimas del purgatorio o de las visitas que recibo? ¿Puede considerarse pecado no creer que las almas de los difuntos nos visitan? No, no es un pecado. Pero no por ello se debe hacer burla de estas cosas. No es un dogma de la fe y por lo tanto no es un pecado. ¿Cuál cree que es la diferencia entre los que experimentan la cercanía de las benditas ánimas del purgatorio y los que no? Me parece que las personas más sensibles y observadoras se dan cuenta de manera más clara que los demás. ¿Qué se puede hacer para experimentar su cercanía de un modo más vivo? Rezar mucho por ellas y también mantenernos lo más limpios que podamos. Me refiero a estar en gracia y a mantener nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la caridad. Una dieta equilibrada, sana y moderada y por supuesto sin consumir drogas ni beber alcohol en exceso. El ayuno también es de gran ayuda. ¿Las benditas ánimas del purgatorio pueden ayudar a acortar el purgatorio de sus familiares que aún están vivos? Sí, puede rezar mucho por nosotros y las almas me han comentado que así lo hacen generalmente. ¿De qué modo pueden las almas mostrarse a sus familiares? Lo más común es llamando con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de las misas que había pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión sabía que se trataba de un alma distinta porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. Las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activas causando lo que llaman actividades polstergeist. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado en la pared la tarde anterior, o si se cierran las ventanas o se abren las puertas de golpe. Todo esto ocurre sólo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. ¿Solamente se aparecen a los miembros de sus propias familias? En la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos se aparecen a amigos muy cercanos o a gente como yo, a quien Dios le ha encomendado que dedique mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños, que van a ellos tiempo después de haber fallecido. Como regla general, se aparecen a aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos y o a quienes más rezan. Pero conozco casos en los que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que no habían conocido en vida y también a personas que les guardaban rencor en el corazón. Un granjero al que conocía estaba construyendo una ampliación a su granero y cuando llegaba a cierta altura con una de las paredes, al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas paredes en su vida y ésta le estaba causando demasiados problemas. Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran que estaba haciendo mal, pero le afirmaron que había estado haciendo todo bien desde el primer momento. Me llamaron para que fuera a verle y por supuesto fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si sabía de alguien a quien necesitaba perdonar. Al principio no podía acordarse, pero cabé un poco más hondo y se aclaró la memoria. Hacía unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo diciendo que su vecino se merecía todo lo que había recibido y que no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios y que si no lo hacía no solo dañaba a los demás, sino que se estaba garantizando sufrir mucho más en adelante. Entonces lo entendió y nunca más volvió a tener problemas alguno con esa pared. ¿De qué otro modo se nos pueden mostrar las almas a sí mismas? En sueños, pero raramente lo hacen así y no se puede confiar mucho en eso. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces está ocurriendo otra cosa. Sin contar aquellos a quienes ya conocía personalmente en vida, ¿han venido a usted almas a quienes reconoció como personas famosas? Sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Marshal Zermangoring, nazi infame. Se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. También me han visitado otras personas famosas. Una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía y cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me lo dijo y luego agregó, soy el Papa Pablo. Al principio dudé, pensando que podía tratarse de un engaño del demonio. No, no lo eres, le dije. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV y no Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En este caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme para preguntar por él. Así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un Papa. ¿Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo e incluso Papa? No, por Dios, no. La diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que al Papa se le había revelado mucho más de la verdad de Dios que a Herman Gorin. Y el padre Matt también me contó que Gorin había sido conducido mediante engaños a esa horrible situación, con relativamente pocos medios para protegerse. El amor y la justicia de Dios, igualmente infinitos, equilibraron estas diferencias. Y hoy en día ambos se encuentran en el cielo con él, pero ciertamente no en el mismo nivel. Lo siento, vuelvo enseguida. Olvidé dar de comer a los pollos. Espéreme dos minutos. Vuelvo enseguida. Mientras está fuera, trato de pensar en tantas buenas personas, afectuosas, piadosas e interesadas por lo que se dice de esta conversación, con la esperanza de que las respuestas directas de María, produzcan un gran impacto en la gran mayoría. Dos minutos más tarde, está de vuelta y continuamos. Cuando me vaya, ¿puedo darle el nombre de un personaje famoso del que me gustaría preguntar? Sí, por supuesto. Me gustaría saber qué fue del presidente Kennedy, que como usted ya sabe fue muy querido por muchos americanos e irlandeses, al igual que por otros millones de personas en el mundo entero. No hace falta que lo pregunte. ¿Qué quiere decir? Llegó al cielo rápidamente después de su asesinato. Un alma me lo dijo, aun cuando tampoco en su caso se acercó hasta aquí nadie de su familia para preguntar por él. Excelente. ¿Puedo preguntar entonces por su hermano Robert F. Kennedy, que también fue asesinado años después? Por supuesto que puede. Si recuerdo correctamente, murió con un rosario en las manos, y eso significaría ciertamente que Nuestra Señora estaba con él, y por lo tanto está bien, estoy segura. Además me han comentado que sus últimas palabras fueron, ¿hay alguien herido? Esto nos dice aún más del amor que había en su alma. Pero sí, puede escribir su nombre para mí más tarde. Siglo XVI. Eso me ha llamado la atención. ¿Hay otras almas que hayan sufrido en el purgatorio tanto tiempo y que hayan venido después a usted en busca de ayuda? Sí. Me pidieron que ayudara a un oficial que murió en Corintia en 1660. Y también a un sacerdote de Colonia, que murió en el año 555. Tuve que aceptar lo que necesitaba totalmente por mi cuenta, de otro modo hubiese permanecido en el purgatorio hasta el último día. Había tomado parte en el martirio de unos seguidores de Santa Úrsula. También puedo recordar los años 1740 y 1810, pero me he olvidado ahora de quienes se trataban. ¿Le han contado las almas algo específico acerca de su propio futuro? No en detalle, pero en varias ocasiones han dicho que algo muy importante está a las puertas, justo enfrente de nosotros. Pero no sé si todavía estaré aquí para verlo. Como dije anteriormente, vendrá de Dios y será para la conversión de todos. Dios hará muy clara su existencia, pero aún así no todos convertirán sus corazones hacia Él. Aparte de esto, solamente recibo advertencias o directivas para otras personas, como en la avalancha de la que hablé anteriormente. ¿Y han ayudado alguna vez las benditas ánimas del purgatorio a que la policía resolviera un delito? No, no que yo recuerde. Pero en muchos casos mi testimonio, basado en lo que me habían dicho las almas, ayudó a probar que el maligno estaba de por medio. No debemos olvidarnos de que las personas que vienen a mí hasta aquí son en su mayoría profundamente cristianas y, por lo tanto, prefieren rezar por otras personas que perseguirlas y acusarlas. ¿Le han dicho alguna vez las almas algo sobre el futuro de sus visitas? No, nunca han dicho nada sobre ello. Cuando las almas o usted misma hablan de conversión, ¿qué es precisamente lo que quieren decir? ¿Significa que todos deberían unirse a la Iglesia Católica? No, conversión no significa eso. Conversión es cambiar el corazón, la mente y toda nuestra vida hacia la existencia de Dios. Si bien es cierto que todas las divisiones entre los cristianos se deben a la mano del hombre y que la Iglesia Católica sostiene la única verdad tal y como la enseñó Jesús, no podemos esperar que los hombres consigan borrar todas estas diferencias. Dios hará que se produzca la unión de las Iglesias. Y personalmente creo que eso también ocurrirá muy pronto, hasta diría bajo nuestro Papa actual. Pero la conversión significa cambiar nuestras vidas de tal manera que estemos siempre cerca de Dios. Así como hay personas mejores que otras, espiritualmente hablando, ¿hay también lugares del mundo mejores que otros en un sentido espiritual? ¿Le han comentado algo al respecto a las almas del purgatorio? Sí, hay lugares mejores que otros. Las benditas ánimas me han comentado que África se encuentra en camino a la conversión y por lo tanto está en buen camino. América del Norte y Europa Occidental van por mal camino. Creo que ambos continentes van a tener que hacer mucha reparación y muy pronto. Y en lo que respecta a las antiguas repúblicas soviéticas, diría que se encuentran en algún lugar en el medio de los otros dos casos, porque sufrieron mucho y durante muchos años bajo la opresión comunista. América del Sur también se encuentra en un lugar intermedio, pero por quien más debemos rezar es por los Estados Unidos. Allí no han sufrido en su propia tierra una guerra durante este siglo y abunda el orgullo, la codicia, el ocultismo, las sectas, los abortos y el materialismo. Lo que está a las puertas, según dicen las almas, afectará dramáticamente a los Estados Unidos. Respecto al tema de la justicia de Dios, ¿qué pasa cuando muere una persona muy querida y se ofrecen por ella muchos millones de oraciones en comparación a una persona desconocida que pudo haber vivido una vida más santa? Nuestra Señora se ocupa de todo y distribuye las gracias extras donde más se necesitan. Ella nunca se olvida de ninguno de sus hijos. Las almas del purgatorio le han dicho algo acerca del daño al medio ambiente y a la naturaleza. Solamente que todo daño a la naturaleza es un pecado muy serio que por supuesto también requerirá reparación. Los animales son sensibles a la presencia de las benditas ánimas del purgatorio. Sí, las perciben, en especial los caballos, perros y pollos. He oído de muchos casos de caballos que rehusan pasar al lado de una casa determinada y luego se precisó que había almas dando vueltas por allí tratando de llamar la atención. Usted menciona a los perros. Bueno, las almas del purgatorio deben saber, por supuesto, que los perros son felices cuando se les dan órdenes. ¿Sabe si las almas pueden darle alguna orden a un perro, por ejemplo, para ir a buscar a su dueño porque el granero está en peligro? No, no ocurre así porque los perros no tienen alma. Pero cuando se trata de animales, Santa Hildegarda de Wingen, sí expresó que Satanás odia a los perros más que a cualquier otro animal porque se encuentran muy cerca de los hombres y puedo contar que trató una vez de molestarme en este aspecto. Una tarde apareció de repente en mi cuarto un perro que saltaba de un lado a otro y ladraba e hizo el tonto durante unos minutos hasta que le ordené en el nombre de Jesús que se fuera. Si las personas quieren saber dónde se encuentran sus seres queridos o lo que necesitan para ser enviados al cielo, ¿cuál es la mejor manera para contactar con usted y qué deben hacerle llegar? La mejor manera es la siguiente. Que escriban simplemente una lista de personas dejando un pequeño espacio entre nombre y nombre. Que escriban el nombre completo, la ciudad en la que murió y su fecha de nacimiento y muerte en una línea. En el espacio entre los nombres que me envían, escribiré entonces la respuesta que las almas me traen y les devolveré la misma hoja. La mayoría de las respuestas son cortas y simples. No esperen por curiosidad, recen por ellos mientras esperan. Eso acelerará el proceso. ¿Le ha ocurrido alguna vez no obtener ninguna respuesta porque le habían hecho las preguntas solamente por curiosidad? Sí, me pasó hace muchos años. Alguien vino y me preguntó sobre Hitler y Stalin. No vi daño alguno en aceptar su petición. Un tiempo después recibí una respuesta que fue la siguiente. No habrá respuesta porque quien preguntó nunca tuvo la intención de rezar. Esto resultó ser cierto porque nunca volvieron. ¿Cree que Hitler ha podido haber ido al cielo después de todo? Sé por otro lado que está en el infierno. Y esto es así porque se ha identificado en personas poseídas mientras estaba rezando por ellas. ¿Alguna vez ha ocurrido que un alma se le apareciera pero sin pronunciar ninguna palabra? Sí. En tales casos sé que necesita oración. Y en la mayoría de los casos volverá más tarde con permiso para decirme qué es lo que aún necesita. ¿Y alguna vez le han devuelto respuestas equivocadas? Hace algunos años recibí una respuesta que luego transmití de vuelta a quien me había dado el nombre. Cuando se la devolví se rió y dijo, ahora sé que eres un fraude porque esta persona todavía vive. Esta situación me angustió y me enfadó tanto que corría a hablar con el sacerdote y le dije que quería que todo se acabara si estaba recibiendo respuestas falsas. Él me calmó y me dijo que no me preocupara porque había sido el pecado de aquel hombre lo que había hecho que Satanás interviniera. Por otro lado, también me he encontrado con que algunas personas, no muchas, han recibido respuestas incorrectas al preguntar por personas que todavía vivían. Pero estas no eran lo suficientemente valientes para comunicarme lo abiertamente. Quienes mienten de este modo invitan a Satanás. Su falta de honestidad trae más mentiras y como consecuencia Satanás se disfraza para calumniarme. Si se acercan a mí con corazones sucios, entonces es a ellos a quienes apresa. Y así desde entonces he crecido mucho en discernimiento. Y para ser totalmente clara ante quienes dudan de mí debido a las respuestas incorrectas, quisiera agregar lo siguiente. Las almas nunca se equivocan si se trata de algo que ha ocurrido en el pasado o algo que está ocurriendo en el presente. Pero sí pueden equivocarse, por así decirlo, cuando se trata de algo que todavía no ha ocurrido. La razón de esto es que Dios puede cambiar en ocasiones su voluntad. Por lo tanto, puede ocurrir que una respuesta que concierne al futuro puede resultar distinta de lo que finalmente ocurre. Esto solamente quiere decir que Dios ha cambiado sus planes y de ninguna manera implica que las almas estuvieran equivocadas o que yo sea un fraude. ¿Sabe si alguno de los que intentaron engañarla mostrándose cuando menos como inseguros, si no abiertamente mentirosos, era un sacerdote? Sí, entre ellos había sacerdotes. Pero, por favor, no piense que esto ha ocurrido muchas veces porque no ha sido así. ¿Puede acordarse de algún otro personaje público que, según las almas, también esté en el cielo? Pregunto esto con la esperanza de que su respuesta logre poner énfasis nuevamente en la enseñanza de Jesús de que nunca debemos juzgarnos unos a otros. Sí, puedo. Y esa enseñanza es muy importante si realmente deseamos reunirnos con él tan pronto como sea posible. Las dos personas que vienen a mi mente tuvieron que sufrir mucho, y las dos recibieron muy poca educación religiosa en su adolescencia. Hace aproximadamente tres años, las almas me dijeron que Norma Jean, cuyo nombre artístico era diferente, por supuesto, ya se encontraba en el cielo. Y hace poco supe que John Lennon también estaba en el cielo. John Lennon fue asesinado por un hombre que en esos momentos sufría una posesión diabólica y que mientras estaba en la cárcel fue liberado por un párroco de buen corazón que desde fuera rezó por él una plegaria de liberación. En cualquier caso, la misericordia de Jesús hacia estas personas ha sido muy generosa, ciertamente mucho más generosa que la de muchos de nosotros aquí en la tierra. Tuvo que ser un amigo mío quien me explicara quiénes habían sido exactamente John Lennon y Norma Jean, porque cuando tuve estos nombres conmigo no estaba al tanto de que eran famosos. ¿Ha recibido alguna vez una respuesta que podría haber sido peligrosa para quien le hizo la pregunta? Sí, ha ocurrido algo parecido. Las almas una vez confirmaron un acto muy malvado y también advirtieron, por su propia seguridad, que la persona que había preguntado por ello no hablará nunca más del tema. En el caso de las personas que viven en países democráticos, ¿votar en las elecciones es un deber dado por Dios? Las almas me han dicho que votar no es un deber dado por Dios. ¿Alguna vez ha recibido una respuesta de las almas que cambió o podría haber cambiado el curso de la historia para una gran cantidad de personas? Hace muy poco las almas confirmaron algo de lo que Melanie, la vidente de la Salet, ya había hablado. Sáquenlos.